El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación de Atención Ciudadana y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEAF, ha ofrecido apoyo a las familias de las víctimas de los lamentables hechos ocurridos el pasado sábado en el municipio de Cuixeo. Por instrucciones del gobernador Silvano Aureoles, la Coordinación de Atención Ciudadana se hizo cargo de los gastos funerarios y los generados por el traslado y diversos trámites, además de que ha estado en contacto permanente con las y los deudos, a quienes otorgó un apoyo económico. Con un estado de fuerza de 34 elementos a bordo de siete unidades de la Policía Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública resguardó el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen sin ningún contratiempo. Los restos de Kevin H. fueron llevados a la cabecera municipal de Indaparapeo, los de Luis L. a la comunidad de Zacapendo de la misma demarcación, los de Ricardo G. al Estado de México, los de Braulio S., Sergio L. y Gustavo L. a Plan de la Salud y los de Miguel R. y Juan C. al municipio de Álvaro Obregón. Cabe desacar que los deudos de César M. decidieron trasladar los restos por sus propios medios a su municipio de origen, Madero. En tanto a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la CEAP apoyó en la entrega de cuerpos de los familiares de las víctimas, además de que dos psicólogos de la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto ofrecieron atención a las víctimas indirectas. La Dirección de Asesoría Jurídica de la CEAP vigiló que se cumpliera el protocolo establecido para la entrega de los cuerpos de acuerdo con los resultados de los estudios de ADL. Adicionalmente, personal de la CEAP apoyó a las víctimas indirectas en la realización del trámite de certificado de defunción ante la Dirección de Registro Civil. Además, coadyuvó para que se atendiera la solicitud de los familiares de disponer de seguridad permanente en los municipios de Álvaro Obregón e Indaparapeo. La CEAP se mantiene pendiente de las solicitudes de apoyo que presenten las familias indirectas de estos lamentables hechos.